Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda tu servidor Julián aquí, desde Medellín, Colombia. Bueno, espero que hayas pasado muy bien este fin de semana. Aquí en Colombia festejamos el Día del Padre y también festejamos la victoria de nuestra selección Colombia. Gracias a Dios que pudimos ganar frente a ese rival de Polonia. Y además, también estaba leyendo el Instagram de Falcao, que se le había cumplido un sueño por ser perseverante y persistente, ¿no? Y por tener fe. Estaba colocado una palabra, no me acuerdo el versículo, de por ser persistente había visto la gracia de Dios. Entonces, gracias a él, gracias a Dios y gracias a su perseverancia a Falcao, por parte de Falcao consiguió su gol en el Mundial. Te quería hablar acerca de las derrotas y las caídas y levantarse. Entonces, si te das cuenta, Colombia, por ejemplo, y otros equipos han perdido en el primer partido de este Mundial. Y no por eso salen al segundo partido con todo, a darle la batalla al otro equipo. Y en algunos casos han perdido. Bueno, gracias a Dios, Colombia ganó ayer. Entonces, siempre, siempre hay que tener en cuenta que la carrera de emprender, que la carrera que estás ejerciendo hoy en día, no es una carrera de 100 metros. Es una carrera de, es una maratón de 42 kilómetros. Es decir, largo, en donde te puedes cansar en un momento, puedes volver a tomar impulso. No importa. Lo importante es, si te caes, te levantas. Si pierdes una batalla, que no pierdas la guerra. Entonces, importantísimo, importantísimo en el día de hoy. Quiero felicitarte, quiero darte las gracias por ser mi seguidor. Te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, aquí abajo, si estás viendo el video. Donde dice suscribirse y activa la campanita si quieres que te lleguen las notificaciones cuando grabe algún video, cuando grabe alguna transmisión en línea. Entonces, siempre, 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 ten presente que te puedes caer. Y si tienes a tu creador, si crees en Dios, si eres creyente, te vas a poder levantar mucho más fácil creyendo. Pero, siempre, siempre, ten la fe de que las cosas van a estar mejor y que eso es temporal, ¿sí? Entonces, te dejo este corto mensaje para que puedas reflexionar en esta nueva semana que va a comenzar. Y que podamos siempre, 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 tener buenos pensamientos, tener una fe positiva, tener fe de que las cosas van a solucionarse, de que las cosas van a estar mejor. Nos vemos en el próximo video. Espero que te vayas a suscribir ya mismo. Ahora mismo dale donde dice suscríbete, suscribirse. Y la meta mía hoy en día es llegar a los mil suscriptores para poder llegar a más personas, ¿ok? Entonces, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Se despide tu servidor, Julián Gómez. Gracias.